Y bueno, porque es el desahogo de cuatro años que estuvimos sufriendo este gobierno que nos mató de hambre, nos sacó a los clientes, todos los clientes pobres que yo tenía o sea, la gente vaca dejó de venir a comprar, comprar todos los negocios, la gente que tiene plata pero la gente pobre no puede comprar porque no le alcanza se le rompe la cosa del baño y pone un palito y la traba con un palito porque una boya para el baño sale 200 pesos, una boya para obturar el baño y bueno, y así es como le bajó el sueldo a todos, a nosotros nos bajó la rentabilidad y a la gente le bajó el sueldo y la gente no puede comprar y el festejo, el desahogo de cuatro años de estar sufriendo un gobierno totalmente antipopular totalmente vendepatria, no solo antipopular, vendepatria entregó todo y como digo siempre vos tenés que darle plata y ponerle plata en el bolsillo a la gente que es la que lo gasta los tipos se la llevan afuera ¿y estás contento también? ¿en lo local estás contento? con Lucas sí, es un fenómeno sí, ayer estuvimos festejando con Lucas en la noche ahí esto es una donación que es como que nos mandó Cristina ahí está Alberto Presidente Alberto Presidente Alberto Presidente